Bueno, Alberto, en principio muchas gracias por tomarse este tiempo para estar con nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo en el grupo de estudio, me parece que es bueno que le comente un poco. Nosotros lo que tratamos de hacer básicamente es profundizar en lo que es el pensamiento liberal, pero no solo profundizar en lo que es el pensamiento liberal desde el liberalismo, sino también contrastando autores críticos en relación a la visión. Y también viendo las diferentes discusiones que hay internas dentro del liberalismo para no caer en una especie de sesgo de poder responsar y desarrollar el pensamiento crítico en pos de tratar de producir escritos para generar aportes en lo que es el pensamiento liberal. Eso es a lo que apuntamos, eso es lo que venimos haciendo. Y bueno, hemos preparado algunas preguntas en relación a estos temas. Hemos trabajado algún texto suyo en relación a la postmodernidad. Bueno, perfecto, empecemos. Empecemos. Lo que le pido es que chequee bien el audio porque ha habido entrevistas así que me han hecho por Zoom y resulta que el audio después no funcionaba bien. No, no, el audio está perfecto. Bueno. Bueno, en principio, en relación a lo que sería la postmodernidad, esta semana estuvimos trabajando el texto suyo, una introducción al lenguaje postmoderno, y se me ocurría la pregunta de si el liberalismo necesariamente va apoyado en una concepción filosófica realista y si sería descabellado, digamos, poder de alguna manera apoyar el liberalismo en una concepción postmoderna. Bueno, yo creo que lo primero, me parece, Matías, importante es de nuevo insistir en la definición esta que fabriqué hace mucho tiempo y que me alegra mucho ver que se ha tomado en distintas áreas que el liberalismo es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto no quiere decir, como hemos aclarado tantas veces, que al decir que respetamos los proyectos de vida de otros, no quiere decir que lo compartimos ni que adherimos a esos proyectos, más aún podemos radicalmente rechazarlos, pero si no hay lesión de derechos, no debemos de interferir con esos proyectos. Si no estamos de acuerdo, podemos eventualmente tratar de persuadir. Ahora, hay aquí dos planos, me parece. El plano intraindividual, o sea, los valores que cada uno de nosotros tenemos, los proyectos que perseguimos, los temas que compartimos, y otro es el plano interindividual, la relación entre nosotros. El liberalismo está referido a este último plano, al plano interindividual. Esto es respetarnos unos a otros y no, como decía antes, interferir en los proyectos intrapersonales que cada uno tiene. Ahora, dentro de esa concepción intrapersonal, o sea, desde el interior de cada uno, ¿cómo mira, cómo sustenta el liberalismo? Bueno, hay distintas formas, distintas maneras, distintas líneas, distintas avenidas a explorar. Como sabes, Matías, en el liberalismo una de las grandes ventajas es que no hay popes, no es una filosofía vertical, que recibimos instrucciones de nadie, no somos una manada, cada uno de nosotros tenemos nuestras concepciones, de modo que ahí hay un debate, si se quiere, subyacente, entre las distintas formas de sustentar el liberalismo. Sí podemos decir, a grandes rasgos, que lo postmoderno implica o significa relativismo epistemológico, relativismo cultural, relativismo ético, relativismo hermenéutico. Y en ese sentido, cabe señalar que si es partidario del relativismo epistemológico, ahí hay una contradicción, porque como se ha dicho, y es un lugar común, y se afirma que todo es relativo, es relativa también la afirmación de que todo es relativo. Además, es importante subrayar que cuando estamos hablando de verdad, estamos diciendo que hay correspondencia entre el juicio y el objeto juzgado, independientemente de nuestras opiniones, las cosas son independientemente de nuestras opiniones, y en ese sentido mencionaste recién, Matías, la línea realista, y aunque tiene distintas acepciones, en líneas generales podemos decir que eso es lo que personalmente adhiero y creo que da más sustento a las cosas que estamos diciendo. Lo mismo no tiene sentido el relativismo ético. El partidario del relativismo ético, cuando uno le pega o uno le arranca una oreja, se queja naturalmente, porque hay principios de respeto que son anteriores y superiores a la existencia, digamos, de aparatos de la fuerza. Lo mismo el relativismo cultural, si bien es cierto, hay distintas culturas en el sentido de distintas manifestaciones humanas en sociedad, no todas están valoradas de la misma manera, no da lo mismo la antropofagia que el respeto a la vida. Y también, por último, el relativismo hermenéutico, que lo ha trabajado mucho John Ellis, lo ha trabajado mucho Humberto Eco, mostrando que se puede aplicar a los textos la misma noción poperiana de refutaciones y de corroboraciones provisorias, y de que algunos se acercan más a lo que quiere decir ese texto y otros se alejan. No da lo mismo, creo que pone el ejemplo Humberto Eco, cuando dice en la Biblia, mi reino no es de este mundo, esto no puede interpretarse como asesinados los unos a los otros. Las interpretaciones de los textos no dan lo mismo. cualquier cosa, y si daría lo mismo cualquier cosa, sería imposible la comunicación. Por eso, me parece a mí que hay que subrayar que el lenguaje es principalmente para pensar y secundariamente para comunicarse, no podemos pensar sin lenguaje. Y ese es el sentido, me parece útil, de asignar a los conceptos distintas palabras, aunque sabemos que los diccionarios son libros de historia, mutan con el tiempo, pero si llamamos hoy al perro gato y al gato perro, no nos podemos comunicar bien. Bien. Brian le quiere hacer una pregunta, así que lo abelito. ¿Cómo le va Alberto? Brian Froschmowicz. ¿Cuál cree usted que fueron las condiciones filosóficas y materiales de posibilidad para que aparezca un Sartre, un Derrida, un Deleuze, un Foucault y en Alemania Marcuse, Jorge y Meradorno, que apoyaban tanto esta noción postmoderna y esta reacción, si se quiere, a lo que fue los totalitarismos de la Segunda Guerra? Lo que llama Leotard el fin de las ideologías, un poco. Claro. Yo creo que no se pueden poner todos en pie de igualdad, ¿no? Por ejemplo, en la escuela de Frankfurt, que usted mencionó, Marcuse, recién no da lo mismo Walter Benjamin, no da lo mismo Adorno, no da lo mismo Eric Fromm. Cada uno tiene su peculiaridad. Ahora, creo que, si se quiere, es bueno que aparezcan posturas que contrasten unas con otras para ir mejorando nosotros, ir sacando mejor partida y eventualmente refutando o que nos refuten. Yo quiero, en ese sentido, no sé si me voy por las ramas, pero subrayar algo de Herbert Marcuse, que me ha parecido muy interesante, para mostrar la consistencia de las izquierdas, en este caso se autodenominó la nueva izquierda, ¿no?, Herbert Marcuse, pero la consistencia y la perseverancia que muchas veces los liberales no tenemos. Hay mucho liberal timorato que no se anima a presentar los problemas de fondo porque sostiene que no es políticamente correcto y entonces se dejan correr el eje del debate en cuanto a que dicen no, no digamos A porque A es una cosa muy chocante, vamos primero con B y luego le corren el eje en B y va a C y a D, E, F y pronto está en Z y no hizo esfuerzos por correr el eje del debate. En ese caso, quiero subrayar que Herbert Marcuse tomó de un graffiti del mayo francés una frase que a mí me parece extraordinaria, del mayo francés, ese graffiti, que dice textualmente, seamos realistas, pidamos lo imposible. Y una de las conferencias de Marcuse en el 69, al año siguiente, el mayo francés, en Canadá, anunció una conferencia que se tituló Pidamos lo imposible, donde elabora estas cosas, es una forma metafórica de ponerlo, pero pidamos lo que hoy se considera políticamente imposible para convertirlo en políticamente posible, ese es un grito, digamos, de Herbert Marcuse. Respecto, por ejemplo, a Eric Fromm, Eric Fromm tiene una de las plumas más atractivas, una de las formas de escribir notables, y tiene contribuciones muy importantes e interesantes, pero claro, cuando entra en el área laboral, le quedan claramente su línea marxista, pero si dejamos de lado lo que se ha dado a llamar vulgarmente la cuestión social o temas laborales, las contribuciones de Marcuse son buenas, y también las de adorno respecto del totalitarismo, paradójicamente. Porque, en fin, no quiero salirme del tema de la pregunta, pero hay autores, como por ejemplo León Tolstoy, que en sus trabajos menos conocidos, el menos conocido es The Kingdom of God is Within You, El Reino de Dios está Dentro Tuyo, de la Universidad de Nebraska Press, es un libro que me costó muchísimo encontrar, dicho sea en paso, donde muestra, más claramente aún, que sus confesiones, que son otro de los trabajos muy interesantes, que no son las novelas conocidas, de La Guerra y la Paz, o Ana Caranina, o en fin, son las menos conocidas, donde él muestra, acá viene la paradoja, o él muestra una extraordinaria concepción del respeto a las autonomías individuales, una aversión de las entrañas, de sus entrañas, respecto de los abusos del poder, sin embargo, vean esta gran paradoja, era comunista, en el sentido de que no creía en la propiedad privada, porque él, sin entender de economía, veía que la propiedad era un privilegio que otorgaban los ares, y era correcta esa interpretación, lo único que no estaba hablando de propiedad privada, en el sentido que nosotros podemos referirnos, por eso hay una diferencia enorme, por ejemplo, con Dottoyevsky, Dottoyevsky, que recomiendo muy entusiastamente, bueno, hay muchos trabajos, los hermanos Karamazov, el jugador, en fin, pero el más importante, tal vez, es Crimen y Castigo, donde hay unas frases que demuestra Dottoyevsky claramente que entiende lo que significa la propiedad privada y los mercados abiertos, y eso se debe a la conjetura que dos rusos que fueron becados por Catalina la Grande a la cátedra en Glasgow de Adam Smith, volvieron, dicho sea el paso, cuando volvieron a la Universidad de Moscú, fueron expulsados inmediatamente, pero influyeron en distintos autores, uno de los cuales la conjetura es a Dottoyevsky, bueno, me salí mucho del tema del que me estaba preguntando, ¿no? Bien, Andrés le quiere hacer una pregunta, así que, Fabelito. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alberto, ¿se me escucha bien? Sí, muy bien, Andrés. ¿Cómo estás? Bueno, mi pregunta es un poco volviendo a este tópico de los ejes del debate, lo que vos también llamás muchas veces los máximos y mínimos, y un poco a modo de consejo, quizás, ¿cuál crees vos qué es la mejor manera acá en Argentina de empezar un poco a movilizar estos máximos y mínimos, también tomando en cuenta de, bueno, vos cómo considerás a los políticos como cazadores de votos que se mueven, digamos, en base a estos máximos y mínimos? ¿Cuál crees que es la mejor manera de entrar, digamos, creo que nosotros en este grupo también intentamos un poco eso, ¿no? Correr los máximos y mínimos del debate. Bueno, después, aclárenme de qué grupo son ustedes y qué es lo que hacen, porque no sé si soy muy distraído o qué, pero recién ahora me estoy anoticiando que es un grupo de argentinos que me está haciendo... Es un grupo de estudio, sí, argentino. Sí, sí, argentino. ¿Eh? Es un grupo argentino, sí, de estudio de estudiantes por la libertad que es la organización. Ah, bueno, respecto de esa reflexión sobre los máximos y mínimos, efectivamente, sí, yo creo que los políticos, no es para ponerme peyorativo, pero son cazadores de votos en el sentido que para cumplir con su rol, no en la Argentina, en todas partes del mundo, para cumplir con su rol tienen que pronunciar discursos que la gente acepta, comprende y comparte, porque si se ponen a pontificar sobre temas que nadie entiende, ni comparten ni suscribe, están perdidos como políticos. Entonces, por eso digo que antes de ver o de analizar que muchos entusiastas se dedican a la política, antes de eso es importante el cenáculo intelectual, es importante los debates de ideas, es importante lo que están haciendo ustedes, a los efectos de correr el eje del debate al político, porque el día que el político pesque, que conviene en lugar de decir va a decir B, debido a estos políticos, debido a estos perdón, intelectuales, debido a estos ejercicios de gente que ha estado en club de lecturas o en Ateneos o en distintas instituciones debatiendo estas ideas, y esto no va solo para los liberales, esto no es una cosa original de los liberales, sino que es una cosa de los marxistas, de los keynesianos y de todas las tradiciones de pensamiento, han influido con mayor o menor éxito en la medida que han sido capaces de argumentar. Ahora, en el contexto argentino y también en otras partes del mundo, a mí me parece que mientras nos dan espacios para poder debatir, habría que tratar de producir reformas en la estructura política para limitar el poder, porque nos encontramos, o paradoja, en la Argentina, en Europa, en Estados Unidos, en fin, hoy día, lamentablemente, el baluarte del mundo libre, Estados Unidos es un país que admiro tanto, en una declinación debido a que no se ha comprendido qué quiere decir la democracia, bueno, en la constitución argentina original y tampoco en la de Estados Unidos se usa la palabra democracia, se usa la palabra república, pero de todas formas, cuando se habla de democracia, se debate sobre democracia, en ese contexto, se está aludiendo a lo que Giovanni Sartori, a las concepciones de Giovanni Sartori y sus equivalentes en cuanto al respeto, otra vez, de las mayorías a las minorías, a las autonomías individuales y no simplemente un ejercicio de votos, como muchas veces he citado el eminente constitucionalista argentino Juan González Calderón, él decía que la democracia de los números ni siquiera entiende de los números porque las ecuaciones 50% más 1% igual a 100% y 50% menos 1% igual a 0% son dos ecuaciones falsas, entonces el punto es entender esto porque si no lo entendemos vamos a estar siempre agitados por las próximas elecciones en un proceso donde se derrumban las instituciones fundamentales y nos vamos a encontrar el día de mañana eventualmente nuestros hijos nuestros nietos o bisnietos en un mundo donde se convirtió en un enorme gulag en nombre de la democracia a la venezolana digamos entonces no solamente a la venezolana sucedió con Salvador Allende en Chile sucedió con Hitler digamos en Alemania entonces para lograr eso tomo un minuto más para terminar con esta respuesta para lograr esto me parece que es interesante entre otras muchas cosas hacer lo que ocurre en algunos estados en Estados Unidos Texas Nevada North Dakota en fin donde los los legisladores son tiempo parcial part time trabajan y tienen un límite de tiempo para legislar a los efectos de que no se entusiasmen con legislaciones absurdas como el día de la mandarina y otras imbecilidades habitualmente se promulgan y habitualmente en muchos casos se dice bueno el senador tal es un vago porque no hizo ningún proyecto de ley cuando justamente eso es lo interesante que no haya hecho ningún proyecto de ley sino que se abroguen leyes bueno entonces hacer esto hay algunos que sugieren igual que en la república de Venecia y de Florencia que sean ad honorem los poderes legislativos en todo caso hay que usar las neuronas y pensar cómo hacemos para trabajar con los incentivos porque ahora parece que se están burlando de nosotros los legisladores y estamos ocultando y tratando de defendernos de los manotazos de los aparatos estatales que teóricamente han sido constituidos para proteger nuestros derechos bien Nicolás ¿le quiere hacer una pregunta? Hola ¿qué tal Nicolás? Quería consultarte ¿cuál es tu visión de por qué en América Latina principalmente está tan presente el fenómeno del populismo ¿por qué en América Latina y no en Europa o en algún otro lugar? Bueno hay distintas vertientes del populismo una vertiente es el nacionalismo y el nacionalismo está abarcando Europa veamos lo que sucede hoy con el Brexit en Inglaterra veamos lo que sucede en Austria lo que sucede en Grecia lo que sucede incluso en Bruselas incluso en Alemania en Alemania una de las últimas elecciones ocuparon 88 escaños neonazis veamos lo que ocurre en Estados Unidos que no es América Latina veamos lo que ocurre desde el Vaticano que se promueve el socialismo entonces son todas vertientes del populismo desde luego en América Latina hemos llegado a extremos el extremo máximo es Cuba probablemente y le sigue Venezuela y luego le sigue Bolivia Nicaragua y otros países aunque hay algunos que reaccionan más favorablemente como es el caso de Chile o eventualmente algunas manifestaciones en Perú y algunas manifestaciones en Colombia pero no es un fenómeno latinoamericano sino es un fenómeno global el del populismo el del socialismo otra vez volviendo a la pregunta anterior cuando se hablaba de los máximos y mínimos y todo esto yo creo que hay que reforzar estos estos trabajos y estos debates de ideas para correr ese ese eje del debate porque claro nosotros creo que comprendemos y mucha gente comprende que dada la naturaleza de las cosas no hay de todo para todos todo el tiempo entonces hay que asignar derechos de propiedad y al asignar derechos de propiedad los efectos de que aumenten la propiedad quienes dan en la tecla para servir a sus semejantes y disminuyan su patrimonio o incurran en quebrantos aquellos que no sirven a sus semejantes y esto de luego no estoy mencionando a varones feudales que son ladrones de guante blanco los disfrazados de empresarios que se alían con el poder sino los genuinos empresarios y a partir de ese momento aparecen los deltas o sea las diferencias de ingresos y patrimonios entre unos y otros y acto seguido o simultáneamente aparece este fenómeno tan espantoso que es el de la envidia Pedro tiene más que Juan ¿por qué no le sacamos un poco a Pedro y le damos a Juan? y esa inclinación la pescan los políticos y proponen la llamada redistribución de ingresos o sea volver a asignar en sectores o campos distintos de lo que hubiera asignado el proceso de mercado mercado quiere decir la gente los arreglos contractuales entonces de ahí deriva esta cuestión entonces otra vez nosotros los liberales tenemos que pulir el mensaje tenemos que hacer mejor los deberes para transmitir mejor nuestras ideas a los efectos de poder captar aquellos que son de buena fe bien intencionados honestos intelectuales pero que no no comparten el ideario liberal bien ahora Alberto en relación a dos cosas que se que se dijeron ya hasta aquí en relación a pidamos lo imposible y en relación a que los políticos son cazadores de votos en relación a pidamos lo imposible nosotros habíamos discutido en el grupo sobre una especie de utopía liberal y nosotros hemos escuchado que usted en alguna ocasión ha dicho que proponer una utopía liberal es un poco ir en contra de los principios liberales en relación a un destino al cual hay que llegar pero lo habíamos pensado en relación también a como un norte regulador que nos orientara en nuestra acción también entonces si eso le parece que es correcto de una manera instrumental y por otro lado si usted cree que que la actividad política digamos necesariamente tiene que ser de ese modo como políticos como cazadores de votos o puede haber políticos que realmente pugnen por una idea y que tengan tal nivel de claridad conceptual y oratoria que convenzan a la multitud de una idea en particular y no que necesariamente tengan que estar sometidos a digamos a lo que piensa realmente la sociedad bueno es interesante la pregunta tal vez tenga algunos matices de dificultar la respuesta porque hay un ejemplo que creo que es el ejemplo más extraordinario en la historia de la humanidad que es el caso de Ron Paul en Estados Unidos Ron Paul ha sido cuatro veces candidato a la presidencia tres por el partido republicano y uno por el partido libertario y Ron Paul lo que le ha interesado es justamente lo que usted está diciendo esto es sembrar ideas yo francamente casi me caigo de espaldas de más lado cuando uno de los debates presidenciales observé que Ron Paul desarrollaba la teoría del ciclo económico de los austríacos en medio de un debate que estaban hablando de cosas absolutamente penestres digamos ¿no? eso es un ejemplo es un ejemplo pero pero creo que en general y es difícil generalizar porque está el caso de Ron Paul el último libro de Ron Paul que se llama Consiste no me acuerdo el título ahora a ver acá mi biblioteca en fin creo que está por acá cerca no, no lo encuentro pero en fin me sale Consiste en Liberty pero Consiste en Liberty es un libro de Rothbard no, no es Consiste en Liberty pero está dedicado en todo caso ese libro está dedicado a Ludwig von Mises a Hayek a Rothbard y a Senholz mis cuatro profesores eso desde que existe la humanidad no ha habido un político de esa envergadura yo he intercambiado ideas con él a través de correos electrónicos estoy haciendo un esfuerzo para que lo traigan al cono sur a Ron Paul hay temas de seguridad y demás pero en fin pero en todo caso decía que en general el político no puede subirse a la tribuna y convertir eso en un seminario porque no va a tener éxito porque está dirigido a públicos que están esperando frases cortas cosas simples y que ya se haya trabajado en un terreno para que ellos la opinión pública ya haya flotado esta idea ya alguien como si fuera una piedra en un estanque y en círculos concéntricos se ha esparcido esa concepción sea de privatización de empresas estatales o sea liberación de precios o sea sea lo que fuera de manera que no puedo darle una respuesta tajante y contundente no me opondría digamos que alguien solo solo que me parece que deberíamos estamos en faltante de la batalla cultural y el tema de las ideas y se necesitan en esos flancos se necesita más gente para poder empujar y si hay alguien si me dice usted me dice que tiene un amigo que es brillante en economía pero que se quiere dedicar a la política yo le diría no lo haga la productividad marginal para usar términos técnicos de esa persona va a ser mucho más alta si se dedica en instituciones en universidades en ateneos que desde la tribuna que va a desperdiciar malamente su mensaje bien y también digamos hay otra cuestión digamos pensando en el liberalismo como una corriente que se preocupa digamos por la libertad y por la autonomía de los individuos digamos tenemos dos autores digamos bastante contrapuestos en algún punto en relación a cómo pensar esta cuestión que serían por ejemplo Ayn Rand y John Rawls donde Ayn Rand digamos de alguna manera postula el egoísmo como un eje nuclear en su doctrina y John Rawls por el otro lado una especie de altruismo o digamos exalta más lo que sería la cooperación social y digamos me parece que aquí en este punto hay todo un punto en el sentido de que en algún punto los liberales exaltamos demasiado digamos lo que es el concepto de la competencia pero no exaltamos digamos quizás lo que sería la cooperación social y la importancia que esto tiene y parecería como que presentamos digamos de algún modo la propuesta liberal no sé si el concepto de competencia es tan atractivo para la gente que no es tan afín a las ideas y quizás digamos hacer más hincapié en lo que sería la cooperación social y diferenciar lo que es el individualismo del egoísmo podría digamos ser más acertado a la hora de difundir las ideas liberales Bueno dos cosas Matías en primer término no comparto que John Rawls patrocine la cooperación social John Rawls principalmente en teoría de la justicia lo que él patrocina es precisamente el afectar las relaciones pacíficas y libres entre las personas a través de vulnerar la propiedad yo creo que el que mejor lo refutó a a a John Rawls que su libro original la la edición original es del 72 fue Robert Nozick en el año 74 Anarchy State and Utopia que probablemente haya sido el libro en el mundo intelectual que más éxito ha tenido hasta ahora tanto de sus adherentes como de sus oponentes ha habido miles de papers digamos refutando o intentando refutar o adhiriendo al paper de John Rawls yo mismo he trabajado en un libro que se refiere a a estas a estas líneas a ver si un libro editado por la Fundación Libertad de Rosario y una editorial que ahora no me acuerdo el nombre pero en fin Editorial Amedino Socialismo de Mercado donde desarrollo los conceptos de John Rawls y también mi tesis doctoral en Economía se refiere a Socialismo de Mercado donde hay un capítulo dedicado a John Rawls eso por una parte por otra parte respecto de Ayn Rand yo no comparto la utilización acá hay una cuestión semántica pero tiene su importancia no comparto la expresión egoísmo yo creo que hay que subrayar la noción interés personal porque el interés personal abarca el interés que tiene el sujeto actuante en la mejora de su familia de su comunidad y de otras cosas fuera del yo sin embargo cuando se habla del egoísmo que está dentro del interés personal el egoísta no ve la satisfacción más allá de su propia de su propia persona de manera que bueno hay una cuestión semántica ahí pero sí creo que un aporte importante en esta línea es mostrar que todos actuamos en nuestro interés personal no hay tal cosa como acción desinteresada y cuando se habla en la literatura de acciones desinteresadas lo que lo que se quiere decir generalmente es que no está interesada en una retribución monetaria pero siempre en una retribución espiritual digamos la madre Teresa de Calcuta estaba interesada en que mejoren sus leprosos cosa que muestra que es una buena persona el asaltante de un banco está interesado en que le salga bien el atraco que muestra la maldad de esa persona sean actos ruines sean actos nobles todos estamos en nuestro interés personal incluso se observa en cosas más o menos secundarias si se quiere pero la gente que cuida sus mascotas que adora los animales yo personalmente tiene un afecto muy especial por los perros y los caballos digamos no así por las víboras y los gatos pero en fin es otro tema que no va a dar pena a ahondar pero en todo caso cuando alguien dice yo cuido a mi mascota porque es por el bien del perro del animalito en fin en realidad lo que está satisfaciendo es el deseo de amor de cariño y de afecto del sujeto que tiene la mascota y usa como medio el bienestar de esa mascota que es lo que lo satisface en Eric Fromm volviendo a Eric Fromm tiene una cosa interesante en las relaciones amorosas también una persona que se odia a sí mismo no puede amar a nadie porque el amar a alguien implica que produce satisfacción en el sujeto que ama y ese es el objeto final por eso incluso santo Tomás de Aquino elabora sobre esto en la suma teológica de la importancia y la prioridad que hay el amor a sí mismo respecto al amor al prójimo amar al prójimo como a ti mismo ahí elabora santo Tomás sobre ese punto que es interesante por eso cuando se habla del desprendimiento cuando se habla del altruismo en realidad si nos guiamos por el diccionario altruismo quiere decir hacer el bien a otra a costa del propio bien y no hay tal cosa es un imposible lógico incluso el masoquista está actuando en su interés personal el que se suicida está actuando en su interés personal aunque parezca paradójico no hay acción el que da la vida por un amigo está actuando en su interés personal pero también el que asesina el que estafa y el que hace trampas bien Brian le quiere hacer una pregunta Alberto nosotros en el grupo de estudios hemos leído no sé si conoce un filósofo que se llama Zvetan Todorov que él tiene una parte muy interesante en un libro que se llama los enemigos íntimos de la democracia donde acusa al comunismo y especialmente ¿cómo se llama Zvetan Todorov? es un autor búlgaro un filósofo búlgaro que fraseció hace pocos años creo que lo he oído nombrar pero no he leído nada de él y no tengo nada de él en mi biblioteca pero él se refería al comunismo y al totalitarismo como proyectos mesiánicos y cree usted que el otro gran enemigo de la modernidad además de la posmodernidad es esa pasión constructivista de ingeniería social toda esa racionalidad que uno puede decir que sería también del proyecto ilustrado definitivamente definitivamente Hayek eso lo desarrolla mucho lo del constructivismo lo de la ingeniería social lo del ingenio hay un autor que es extraordinario que lo recomiendo entusiastamente que ustedes lo conocen que se llama Bruno León que lamentablemente murió prematuramente cuando fue a cobrar el alquiler de su casa pero su libro La Libertad y la Ley tiene varios libros pero La Libertad y la Ley es un libro extraordinario donde muestra volviendo al punto anterior que la cooperación social la cooperación social se basa en el respeto recíproco en la vida la libertad y la propiedad de cada uno cuando estamos a la John Rawls digamos otra vez lesionando proponiendo lesionar derechos estamos atentando contra esa esa cooperación social por eso cuando se insiste creo yo en forma bastante absurda en el igualitarismo si fuéramos todos iguales terminaría la división del trabajo y la cooperación social todos quisiéramos ser panaderos y a todos nos gusta la misma mujer y sería una catástrofe absoluta incluso como he dicho tantas veces la misma conversación en un mundo igualitario donde todos somos iguales la conversación con otro sería lo mismo que hablar con el espejo sería de un tedio increíble entonces tenemos que dar gracias que somos desiguales y tenemos distintas inclinaciones y por lo tanto el producto de nuestros quehaceres va a tener diferentes diferentes resultados que no solo hacen bien a la persona que obtiene mejores resultados como consecuencia de servir al prójimo sino el prójimo los semejantes se benefician porque en el caso puramente crematístico las tasas de capitalización se maximizan y por lo tanto los salarios e ingresos en términos reales aumentan pero voy a tomar notas de ese autor para explorarlo bien Andrés le quiere hacer una pregunta Alberto saliendo un poco de los libros y bueno disculpas por preguntas tan simples pero ¿qué pasa cuando se habla de liberalismo y gobiernos autoritarios o dictatoriales como por ahí ha pasado en Chile con los Chicago Boys o cuando uno ve ahora que a Singapur se lo exhibe como un modelo de país liberal pero cuando observan materia por ahí democrática o desde el punto de vista occidental uno ve que desde los 90 hasta ahora solo han tenido dos elecciones se puede hablar de de liberalismo en en aquellos individuos que trabajan o han trabajado en conjunto con gobiernos autoritarios o se puede hablar de países liberales como Singapur cuando uno ve que por ahí son más liberales en materia económica pero no en un nivel integral ¿qué pasa con esta cuestión? Bueno, me parece muy importante esa reflexión yo creo que el liberalismo no se puede cortar en tajos cuando uno habla de libertad política uno está hablando del continente y cuando uno habla de libertad económica uno está hablando del contenido por eso resulta tan extraño para decirlo menos cuando alguien se dice liberal de izquierda quiere decir que patrocina las libertades en los marcos institucionales pero no en el uso y la disposición de lo propio pero no tiene sentido ser partidario de la libertad en el continente si no se respeta la libertad en el contenido puesto que el continente es para el contenido entonces hay dos formas por ahora hay que decir por ahora porque no sabemos lo que se nos va a ocurrir o que se le va a ocurrir a la gente en el futuro pero por ahora hay básicamente dos formas o a través de elegir los gobiernos el monopolio de la fuerza o a través de procesos electorales o a través de una dictadura la dictadura es un sistema en el mejor de los casos de ruleta rusa esto es todas las 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 vallas todos los límites al poder todas las auditorías todos los contralores desaparecen la libertad de expresión que es tal vez la más importante de las libertades para preservar esos marcos institucionales la visión de poderes la alternancia en el poder la información de los gobernantes hacia los gobernados de que lo que está haciendo sea rendir cuentas eso desaparece en en las dictaduras entonces ya que no hay ninguna otra forma alternativa o otra variante entre la concentración de poder en una persona o en un grupo o abrirlo en procesos electorales desde luego que esto último está implicando mayores garantías pero hay que trabajar para ponerle límites a los posibles abusos de poder pero siempre que hay una dictadura siempre que hay una una tiranía estamos otra vez en el mejor de los casos en las cuerdas flojas en las cuerdas flojas esto es algo que me parece que ningún liberal debe debe patrocinar lo cual no quiere decir quiero quiero precisar esto no quiere decir que yo personalmente esté en contra de los contragolpes de Estado y digo contragolpes justifico un contragolpe cuando previamente se ha dado un golpe a las instituciones por ejemplo yo patrocino fervientemente un contragolpe en Venezuela hoy para eliminar a los golpistas chavistas y de Maduro que han hecho golpes furibundos contra el sistema republicano y las instituciones libres yo creo que los que dicen que son contrarios a los contragolpes serían contrarios a la independencia argentina de España eso fue un contragolpe serían contrarios a el contragolpe de la revolución americana contra Jorge III serían contrarios al contragolpe pretendido contragolpe que después fue otro golpe más de Castro contra Batista ¿verdad? ninguno de las izquierdas que dicen estos temas van a favorecer que Batista debería haber seguido el poder en Cuba lo único que Castro lo empeoró como muchos contragolpes bien intencionados contragolpes previos que se han dado han resultado peores que la situación anterior pero agregó y termino esto diciendo que el derecho a la resistencia contra la opresión que dicho sea de paso está en la declaración de la independencia de Estados Unidos y está en Sidney y está en John Locke digamos el derecho a sublevarse contra la opresión o sea dar un contragolpe Nicolás tiene una pregunta Alberto siguiendo el tema de la dictadura una pregunta un poco personal ¿cómo vivió usted la dictadura del 76? viste que muchos académicos se tuvieron que exiliar no pudieron acá mantenerse ¿cómo lo vivió usted? Bueno yo creo que es interesante en ese sentido repasar en esa época yo desde los 70 hasta fines del 90 de los 90 estaba permanentemente en medios orales en televisión en radio y además de los escritos que los continúo ahora y ahí se puede comprobar que yo estaba absolutamente en contra de las políticas económicas que terminaron en aumento de la deuda aumento del gasto aumento de los impuestos y aumento y deterioro de los procesos monetarios yo estaba concentrado en esto y durante ese periodo yo daba por sentado que las fuerzas militares se ocupaban en forma legal digamos de luchar contra el terrorismo y fue después que me percaté que resulta que los militares utilizaron los mismos procedimientos que los encapuchados que los terroristas para combatir el terrorismo yo recuerdo una una alocución que dio el general Lanús que no es para nada santo de mi devoción pero quiero subrayar esto era en el año 71 diciembre del 71 el día del ejército 71 o sea antes de esto y decía más o menos esto dirigiéndose a sus camaradas de armas si nosotros decidiéramos utilizar los procedimientos de los terroristas para combatir al terrorismo la vamos a ganar en el terreno militar pero la vamos a perder en el terreno moral y en realidad eso es lo que ocurrió fue una fue absolutamente inaceptable bochornoso y una degradación notable los procedimientos que utilizaron los militares argentinos para combatir al terrorismo hubieron algunos generales como el general Corbeta como el general Mujica como el general Boasso que sugirieron dar la cara tener procesos de defensa y tener en todo caso juicios sumarios pero no seguir con ese procedimiento y los dieron de baja a los tres entonces como le digo para resumir toda mi discusión en los medios públicos de difusión estaba concentrada en los disparates que adoptaban de políticas económicas en el llamado proceso de la organización nacional después cuando me percaté de esto me produjo una sensación doble digamos de repugnancia y eso fue lo que me parece condujo a que tuviéramos montoneros en el gobierno en el gobierno anterior y para poner la situación en términos actuales yo creo que lamentablemente la actual gestión y el actual gobierno ha perdido una oportunidad notable de terminar con el populismo para usar la terminología que ustedes han usado antes que nos viene carcomiendo de hace 70 años con muy diversas etiquetas militares civiles y de distintos partidos ha perdido una oportunidad y ahora estamos en un proceso electoral frente a la inoperancia del actual gobierno y del otro lado el abismo como he señalado en distintos medios y distintas oportunidades dicho sea de paso solo quiero mencionar y pasar un chido acá hay dos artículos míos columnas mías que salieron hoy sábado una en Infobae que pretende resumir y hay que tener capacidad de síntesis para esto pretendo resumir en cinco carillas en mi columna de hoy en Infobae la historia argentina ese es un primer ensayo que sugiero que lo vean hoy en Infobae y otro en el país de Montevideo donde mi artículo se llama la batalla cultural donde vengo machacando en estas cosas que hemos estado hablando en esta en esta en esta entrevista hoy bien Cristian tiene una pregunta bueno que tal Alberto buenos días mi pregunta esa relación a que escuché varias palabras como por ejemplo posmodernidad dictadura y se me viene a la mente una figura la figura del Papa anterior Benedicto XVI Joseph Ratzinger que hablaba sobre la dictadura del relativismo también le pegaba al posmodernismo pero me gustaría saber cuál es la visión que tiene usted sobre la figura de Benedicto XVI que quizás tuvo algún aporte filosófico y ver cuál es su visión sobre él y su aporte bueno Cristian gracias por esa esa reflexión yo tengo una gran admiración Benedicto XVI creo que era un gran teólogo y seguía en la misma línea de Juan Pablo II Juan Pablo II y la continuación de Benedicto tienen dos contribuciones que son muy importantes me parece a mí que es el pedido de perdones por el antisemitismo de la iglesia por las guerras santas por las cruzadas por el tratamiento de mujeres por la inquisición y otras barrabasadas tardaron varios siglos en estos perdones pero me parece es importante y el segundo mérito extraordinario de Juan Pablo II y Benedicto XVI es el ecumenismo esto es basta de esas llamaradas de fanáticos entre las religiones monoteístas que ya muchas de esas religiones o algunas han hecho bastante para aniquilar torturar y decapitar en nombre de Dios la misericordia y la bondad entonces en ese sentido hay muchos autores uno de los cuales José Levi doctor en filosofía corresponsal de CNN en Medio Oriente donde explica las falsedades que se dicen contra los musulmanes que cuando alguien comete un asesinato es un asesino pero no se le agrega la palabra de que se ocultan en una religión lo mismo que habitualmente no se cataloga por la religión a los asesinatos del ira o del eta entonces lo mismo va para los musulmanes sin perjuicio de las contribuciones extraordinarias que han hecho a la filosofía a la tolerancia al derecho a la economía a la arquitectura a la música a la gastronomía y tantas otras cosas que han hecho los musulmanes entonces hay que distinguir lo que es un asesino y un criminal y no ponerle aditamentos aditamentos religiosos otro que ha hecho una contribución notable en la misma dirección es mi querido Marcos Aguinis en un artículo publicado en la nación hace un tiempo que se titula ojo con las mentiras está dedicado a los musulmanes lo mismo que no nos gustaría a los cristianos que hablen de el terrorismo cristiano en la época de la inquisición no eran cristianos no estaban siguiendo las líneas del cristianismo cuando torturaban a sus semejantes o los mandaban a la hoguera digamos por ser herejes en fin entonces ese es un punto me parece muy importante ahora creo que hay un cambio de paradigma si se quiere con el actual papa que según sus declaraciones en La Habana en La Paz en Asunción en Lima y en la propia Roma en el segundo capítulo de Evangelii Gaudium muestra tendencias marcadamente socialistas él por ejemplo se preocupa y con mucha razón de los refugiados pero no se detiene a ver que huyen de los países que aplican las recetas que él aconseja y se fugan a los países que él critica y cuando está criticando los procesos de mercado o está criticando al capitalismo está dándole un blanco equivocado porque lamentablemente por lo que hemos dicho antes lo que ocurre en Estados Unidos lo que ocurre en Europa es un populismo nacionalismo socialismo absolutamente insostenible afortunadamente hay lugares como en Estados Unidos que hay reservas morales notables y que es de esperar que haya reacciones saludables a lo que está ocurriendo hoy con el proteccionismo y las guerras comerciales del personaje que hoy está en la Casa Blanca bien ahora Alberto hay otra cuestión que se nos suele criticar a los liberales y es como esta cierta pretensión de neutralidad sobre el rol del Estado incluso amparado ante digamos el gobierno de la ley en el sentido que el Estado digamos es lo que estructura las relaciones sociales entre los individuos y aún bajo el imperio de la ley esa posición no es neutral sino que va a beneficiar necesariamente a determinados particulares en relación a cómo está distribuida la riqueza y demás en la sociedad ¿qué opinión tiene con respecto a esto? No estoy en un día si miran esa pregunta pero lo que se me ocurre decir es que cuando uno está hablando de la ley y también en vinculación con lo que otros han consultado antes respecto del diseño y la ingeniería social y el constructivismo cuando estamos hablando de la ley estamos hablando del derecho estamos hablando de la facultad de cada uno usar y disponer de lo propio de su vida de la expresión de sus ideas y no estamos hablando de lo que ocurre hoy en la mayor parte de las facultades de derecho donde no egresan abogados en general abogado quiere decir defensor del derecho egresan estudiantes de leyes que pueden recitar de memoria la ley tal párrafo tal inciso tal pero no tiene la más perra idea de cuál es el fundamento cuáles son los mojones extramuros de la ley positiva o sea el positivismo jurídico en eso ha hecho estragos entonces cuando se habla de la ley se habla de esa concepción del derecho incluso incluso hace poco tiempo en una de mis visitas a Tucumán Marcos Rouget me regaló un libro de él de filosofía del derecho en dos tomos donde tiene una contribución que es muy importante y es que cuando uno habla de igualdad ante la ley tiene que tener en cuenta que es un concepto que está atado a la justicia y la justicia es dar a cada uno lo suyo y lo suyo ata o ancla o está anclando al concepto de propiedad porque solamente igualdad ante la ley puede interpretarse que todos somos iguales ante la ley para ir a campos de concentración y si lo desvinculamos de la justicia se produce este este fenómeno pero no sé si contesté a su pregunta porque no estoy seguro de haberla entendido si 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 la contesto pream si Alberto creo que ya sé la respuesta o creo que conozco la respuesta por su amistad con Gustavo Perednik y he leído su libro Autopsia del Socialismo pero cuál cree usted que es la importancia del Estado de Israel en el mundo en mi opinión como frontera ante muchos valores antioccidentales y antiliberales en la región bueno yo creo que primero Gustavo me ha influido me ha hecho ver que la expresión antisemitismo no es una expresión del todo adecuada es mejor la expresión judiofobia y yo personalmente que he escrito bastante también sobre el tema dado los sucesos ocurridos con los judíos que entre paréntesis está ahí mezclada el concepto de raza que es un estereotipo que es un absurdo hay un libro hay un libro The Journey of Man que explica que es un estereotipo el concepto de raza que los cuatro grupos sanguíneos están distribuidos entre todos los seres humanos que nuestras diferencias físicas son por ubicaciones geográficas que no hay tal cosa como la raza por eso en los campos de exterminio de los sicarios nazis los victimarios rapaban y tatuaban a sus víctimas para distinguirlas de sus victimarios porque no hay ninguna otra forma de distinguirlos entonces me parece que el lugar Israel que han buscado refugio en un mundo lleno de acechanzas y que sigue con no las mismas pero sigue con acechanzas me parece algo muy loable y muy loable lo que han logrado en muchos en muchos aspectos sé que ahora en estos momentos el primer ministro tiene algunas dificultades aproximadamente elecciones en Israel pero eso es un tema digamos coyuntural en todo caso el hecho de haber buscado ese refugio me parece importante y yo aprovecho en esta línea para destacar mi enorme agradecimiento a que mis principales profesores han sido de origen judío digo de origen porque muchos o no todos son judíos practicantes el caso de Ludwig von Mises el caso de Hayek el caso de Rothbard el caso de Milton Friedman el caso del judío ortodoxo y gran profesor Israel Kirchner han sido mis principales maestros de manera que debo mucho y reconozco que desde chico mi padre infundió esta especie de fastidio a los llamados antisemitas que a mí personalmente me resulta incómodo me resulta desagradable hasta las chanzas y los chistes respecto de judíos que sé que ellos mismos hacen chistes respecto de sus propias personas pero no me resultan ese tipo de chistes tan es mi aversión a este espanto criminal que es el antisemitismo o la judiofobia bien una última pregunta Alberto usted cree que toda justificación política es en última instancia una justificación moral y en este sentido cree que es necesario en relación al liberalismo reforzar muy fuertemente los aspectos morales del pensamiento liberal en pos de la difusión de las ideas bueno yo creo que efectivamente yo creo que acá tenemos que aclarar y lo aclara muy bien Henry Hasselt en un libro que se llama The Foundations of Morality hay otra vez como decíamos hace un rato la cuestión intrapersonal e interpersonal por eso Jelinek un gran jurista decía que el derecho es un mínimo de ética o sea no es la moral que abarca las conductas personales que va por otro andarivel sino cuando estamos hablando del liberalismo estamos hablando de la ética que es muy importante eso que usted dice subrayar los aspectos éticos y morales yo diría que es el eje central del espíritu liberal el mismo respeto entre nosotros hace a una cuestión esencialmente moral en las esferas privadas podemos podemos eventualmente considerar y consideramos actitudes y proyectos que son a nuestro juicio inmorales en el sentido que hacen mal que no exteriorizan o desarrollan las potencialidades de cada uno en busca del bien pero no tenemos como digo derecho ni deberíamos tener la facultad ninguna facultad para entrometernos en la vida en la vida de nuestro prójimo no sé si si he pescado bien el sentido y el espíritu de la de la de la de la pregunta ¿no? porque cuando hablamos de el monopolio de la fuerza y del gobierno también tenemos que tener en cuenta que hay algunos desarrollos actualmente que tienen lugar respecto de cuestionamientos al monopolio de la fuerza a través de los debates de lo que se conoce como el dilema del prisionero las externalidades los freeriders la simetría de la información el equilibrio Nash los balances sociales todas esas cosas y muchas otras se están debatiendo y son terrenos muy fértiles porque lo interesante de la cuestión liberal no es que decimos un dos tres ya está terminada la cuestión no nunca está terminada es un tránsito es un camino el liberalismo no es un puerto estamos permanentemente en ebullición otro de mis libros se llama justamente en ebullición para tratar de apuntar en esa dirección por eso decimos y subrayamos y lo he reiterado tanto que el liberalismo no es una ideología ideología no en el sentido inocente del diccionario del conjunto de ideas ni en el sentido marxista de falsa conciencia de clase sino como algo cerrado algo terminado un ideólogo es el antiliberal por excelencia puesto que como nos enseña Popper el conocimiento tiene la característica de la provisionalidad abierta a refutaciones bien bueno quería preguntarle si usted tenía algunos títulos que le parecen fundamentales trabajar hoy ya sea propios o no y cuáles serían estos títulos que usted recomienda como cruciales para tener en la biblioteca bueno en este sentido porque voy a recomendar los míos el momento de análisis económico que tiene ahora 12 ediciones que tiene prólogo del premio Nobel Hayek y el ex secretario del tesoro de Estados Unidos William Simon Estados Unidos contra Estados Unidos que la edición original fue del fondo de cultura económica y ahora se hizo una nueva edición de Unión Editorial de Madrid donde desarrollo muy detenidamente lo que ha venido pasando en Estados Unidos en las pérdidas de valores y de principios el tema del terrorismo el tema de las drogas el tema de la economía el tema de las cuestiones morales que usted señaló y donde subrayo la visión extraordinaria de esos padres fundadores que habría que volver a repasarlos y a estudiarlos hay en Amazon ahora unos 15 o 20 libros míos ahora estoy por presentar un nuevo libro que lo edita la editorial del diario El País de de Montevideo que se llama El Poder Corrompe que creo que lo presento durante octubre pero ahí viene una cuestión que no todos mis libros pero parte de mis libros es una colección de ensayos lo cual permite lo cual permite a la formación de ateneos que soy muy partidario de estos ateneos liberales o ateneos de lectura donde se reúnen no más de 5 o 6 personas uno expone y el resto debate sobre muy variados temas entonces uno puede tocar temas éticos filosóficos epistemológicos de literatura incluso de economía de de derecho de historia porque eso es otra cosa importante que nos ha enseñado Hayek Hayek dice que el economista que se queda solo en la economía no solo es un estorbo sino que puede ser un peligro público es muy importante para entender economía haber estudiado filosofía historia y derecho principalmente entonces muchos de mis libros como digo se pueden tomar para esos ateneos para explorar muy diversos temas abrir un abanico de muy diversos aspectos para ver la riqueza de esa tradición tradición liberal Perfecto Bueno creo que no hay más preguntas así que bueno Alberto desde ya muchísimas gracias por este tiempo que se tomó para estar con nosotros la verdad que nos resultó muy fértil este tiempo así que nada más que agradecerle y bueno quizás a la espera de un nuevo encuentro para tener sobre otras preguntas Cómo no con mucho gusto y ha sido un enorme placer hablar con todos ustedes los felicito por lo que están haciendo y les recomiendo si suben esto a mi nombre en YouTube que lo quiero usar para otros efectos didácticos dado que las preguntas de ustedes han sido tan tan fértiles como usted dice Perfecto ni bien esté subido se lo pasamos Muy bien un gran abrazo a todos Otro igualmente Perdón a cada uno no a todos porque como decía Borges todos es una abstracción cada uno es una realidad Muchísimas gracias un abrazo Gracias Chau 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 Chau